A pesar de los descensos de la semana pasada, Iberdrola mantiene un impecable aspecto técnico. El valor se mantiene cotizando en una banda lateral sin dar por el momento ni la más mínima señal de debilidad, si bien el nivel clave se encuentra en los 5,33 euros, mínimos del pasado mes de agosto. El nivel clave de resistencia se encuentra en los 5,71 euros, máximos del pasado miércoles. Solo un cierre por encima de este nivel de precios nos haría plantearnos una toma de posiciones. La superación de este importante nivel desde que oferta A nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 6,50 euros.